Roberto Mario Silva, un agricultor de 87 años de edad que ya había sido víctima de secuestro hace un año en zona rural de Caloto, volvió a ser el blanco de grupos al margen de la ley que se encuentran en el lugar y que por segunda vez secuestraron al hombre. Según la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional, Silva había sido liberado dos días después de su secuestro en abril pasado. Se espera que las autoridades logren su rescate en los mismos tiempos. El hombre de 87 años usa un marcapasos en su corazón debido a su edad avanzada y cualquier secuestro prolongado podría resultarle fatal.